Vamos a buscar el desayuno Bajamos del barco y empezamos Hoy Sam Kids Ok, conseguimos un tour por toda la ciudad Vamos a salir frente a nada para poder ver un poquito Creas que no hay ni le gusta Escontinuos Tienes una gubana Yo no sé que te voy. Te voy a ver Yo no sé que no sé. No sé que te voy a ver No mire el asiento No mire el asiento No mire Piña que hacer algo que lo hago ¿Qué pasa? 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 3, 2, 1 ¿Cómo estás? No consigo hacer todo el mal de la vista ¿Qué es, el nero? A ver. Ven y Jerry. ¿Quién tiene un millión de shots? ¿Quién es? Jopla el heno. ¿Quieres que la moneda? ¡Átimo, átimo! ¡Achtina, entitaín! ¡Como, hermano! ¿Quieres unirte? ¿Quieres unirte? ¡Sí! Ponemos uno en el y puede haber unirte en el mano ¿Puedo? ¡Me voy a ver! ¿Quieres que? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡In el back! ¡Bene! ¡Vamos a la cama! ¡Awesome! ¡Ah! 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 ¡Gelvin! ¡Ay, Mary! ¡Suscríbete y campaná ! Ok, ya tengo mi soda, se llama, es Tinge, es a base de toronja rosada, vamos a ver. ¿Quieres probarla? Hola negro, hola si. Un poquito, un poquito agrita pero, rosada, por acá veis, toronja rosada. Es el local lawnmower, se ve ahí, a la derecha. Y ya se ve a lot de sheep y goats, porque, ya sabes, esto es lo que los owners hacen. Se abrir la puerta en el mañana, se lesen los animales, 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 se lesen los a la vez, y al final de la mañana, se lesen los en un largo camino, se lesen los. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!